Esto se llama Ana Bailando algo basta Para Cristian, ¿no es esto? Chachi Baile, baile, baile ¿Cómo dice? Ana tiene quince Todos, todos Niña se le ha seguido un problema Saltando Algo está creciendo Salte, salte En su vientre hay agua en expansión Su padre ya murió Pobre Ana sola se quedó No le duele tanto eso Para el bufet Sino que lo niegue el maricón Chicha Para los muchachos del bufet Baile, baile, baile Ana no lo cuenta Eso es Ana llueve Bailando en su colchón Y hay que ser discreta Ropa suelta Esconde la pasión Si siente morir Pobre Ana no quiere vivir Si en casa la descubre La azotan, la corren, la matan Ana será algún día Se irá para siempre Baile, baile, baile Ana se irá De este mundo Se irá jamás Ana se irá Algún día Se irá para siempre Eso es Ana se irá De este mundo Se irá jamás Por cierto en casa de Ana Claro nunca hubo comprensión Lo que más lamenta Ana Es que nunca hubo educación Es desesperación La vida de Ana se empumó Y todo porque aquel día El egoísmo y la inconsciencia Se quedaron En un cajón Ana se irá algún día Se irá para siempre Todos, 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 todos Ana se irá De este mundo Se irá jamás Más fuerte Ana se irá algún día Se irá para siempre Para el amigo El encendedor Ana se irá De este mundo Se irá jamás No, 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 no 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 Ana se irá algún día Se irá para siempre Todo, 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 todo Ana se irá de este mundo Se irá jamás Eso ¡Tengo gasta! Ana se irá algún día Se irá para siempre Vamos, señor gasta Vichigasta Ana se irá de este mundo Se irá jamás ¿A dónde están los de Boca? ¿A dónde están los de Boca? Se irá, se irá, se irá, se irá jamás Se irá, se irá, se irá jamás Todo, todo Seguimos Gracias por bailar Gracias por los aplausos ¡Suscríbete al canal!